Hola, grabó este vídeo cortito para deciros que mi hermana y yo hemos estado hablando y hemos pensado en hacer una nueva sección para el canal donde ella explique pues sus favoritos de maquillaje o sus favoritos para productos del pelo o sus favoritos para maquillarse los ojos, esa temática de vídeos. Que sea ella la que explique pues los productos que a ella más le gustan. Entonces bueno, espero que os guste esta nueva temática para esos vídeos del canal y me podéis decir que os parece en los comentarios. Así que bueno, espero que os guste y nos vemos en los próximos vídeos. Hola, bueno yo soy Laura, la hermana de Paula y voy a contaros un poco los productos que más me gustan para maquillarme los ojos, ¿vale? La máscara de pestañas es algo muy importante y la verdad que me ha costado encontrar una que me gustara como me gusta esta. Me la habré comprado ya 5 veces como poco, ¿vale? Esta máscara es la Supra Volume de Clarins, ¿vale? 30 euros pero siempre tiene descuento y a mí la última vez me costó, no llegaba a 18, ¿vale? 17,95. Esta máscara lo que hace es que aporta volumen y lo que me gusta es que no deja la pestaña endurecida, ¿vale? La deja flexible, da mucho volumen, curvatura y tú le puedes ir dando varias capas una vez se seca. Y así lo que haces es que prolongas el efecto y la pestaña es que parece mucho más larga. Luego, no es waterproof porque a mí no me gusta el waterproof y es eso, el tipo de pincel hace que no se queden grumos, ¿vale? Lo que pasa es que lo tienes que aplicar correctamente, que es en forma zigzag. Luego, eyeliner me gusta, esto sí que lo suelo usar waterproof, en este caso es el de L'Oreal, el Tattoo Signature, porque este sí que va bien. He probado un montón y o todos se acaban moviendo por el sudor o... Y la verdad que este me gusta mucho, este valía 8 euros, 7,95. Y luego de corrector me dieron una muestra que es también de Clarins, el Instant Concealer, ¿vale? Y me encanta, o sea, aguanta todo el día, tiene muy buena cobertura y no marca lo que son las líneas de expresión. Y luego también utilizo este, que es del de Garnier, el BBI, lo que pasa es que este pues tiene menos cobertura, pero para dar un poquito así toque de color natural también viene bien y es más barato. Este vale 7 euros y este pues vale unos 20.